El Museo Nacional de Bellas Artes posee una colección permanente de aproximadamente 5.000 obras, de las cuales solo un 4% se encuentran en exhibición. Esta colección está compuesta por obras originales y réplicas de diversos estilos que datan desde el siglo XVI al presente. Estas obras han sido donadas, adquiridas o traspasadas de otros museos o instituciones. Nosotros tenemos más de 5.000 obras en depósito en nuestras colecciones, alrededor de 5.500. Es una colección viva, es una colección que se incrementa año a año a través de adquisiciones, donaciones, legados. Y también se gestiona mucho con la colección. Hay mucha obra que se presta a distintos lugares de exhibición, nos llegan muchas solicitudes permanentemente, ya sea de préstamo de obras para exhibiciones afuera o también para la gestión de imágenes de nuestra colección para distintas cosas, publicaciones, investigaciones, etc. La cantidad de visitantes del museo supera las 250.000 personas al año. Sin embargo, para quienes viven en regiones, es muy difícil acceder a estas obras. Esto genera la necesidad de acercar el arte a la ciudadanía y llevar exposiciones a diferentes ciudades de nuestro país. La misión del museo es difundir su colección. Y su colección en este momento está solo constituida por las obras que se presentan en el museo. El mover, el trasladar sus obras es justamente una de las misiones de este museo. Que todos los chilenos tengan alcance, la posibilidad de alcanzar a ver esas obras, como también de poder comprenderlas y hacer una lectura desde su propia perspectiva. Nosotros en la Fundación Itaú somos cogestores de la itinerancia de las obras del Bellas Artes y nosotros acogimos ese proyecto desde un principio porque estamos convencidos que el Museo Nacional de Bellas Artes no se puede ver solamente en Santiago. También tiene que llevar sus obras, ojalá, a regiones. En ese sentido, nos convenció mucho el propósito y la presentación de ese proyecto y nos hemos comprometido por varios años con él. El Museo Nacional de Bellas Artes ha realizado exitosamente diferentes itinerancias por Chile. Dentro de estas, se destaca la muestra del Culto al Salón, exposición que incluye obras de carácter religioso y que luego de presentarse en Santiago en el año 2011 recorrió exitosamente algunas ciudades del sur de nuestro país. En términos patrimoniales, esta colección tiene distintos valores. El primer valor es que representa la historia de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. Esta colección está constituida por diferentes donaciones, legados y compras hechas por este museo desde su fundación en 1880 hasta la fecha. Es también una muestra y una selección de obras de diferentes períodos históricos y artísticos desde el siglo XVII en adelante. Realizar una itinerancia de estas características implica una serie de procesos que parten con la labor del curador, quien es el encargado de seleccionar las obras, organizar la información de cada una de ellas y elaborar un guión museográfico que define el modo en que las obras serán exhibidas. Luego, se seleccionan las ciudades y museos donde será montada la exposición. Mi rol es ser la coordinadora como general de la itinerancia. Entonces, me preocupo, incluso antes de que lleguemos al museo, a la sala con las obras, me preocupo de venir a ver la sala antes, un par de meses antes de asegurarme que la sala cuenta con las condiciones que necesitamos para la exposición. Lo primero tiene que ver con el lugar físico y si tiene las condiciones para recibir obras de estas características, o sea, obras de mucho valor, que requieren de ciertas condiciones muy específicas de conservación, de seguridad, de visibilidad. Por ejemplo, es muy importante que el espacio que va a recibir la exposición tenga salas con una iluminación adecuada, que no dañe las obras, con un mínimo control de temperatura y humedad, también por la conservación de las obras. Una vez que las obras se fueron del museo, yo me tengo que asegurar que durante el transporte y durante toda la manipulación por la que han pasado no ha habido ningún daño, digamos, a la obra. Entonces, yo tengo un documento preparado por la conservadora del museo en que ella señaló cuáles eran los daños que ya tenía la obra, que ya presentaba la obra antes de salir del museo. Entonces, yo tengo este documento en que aparecen señalados en esta foto las distintas deformaciones, las pequeñas pérdidas de pigmento que tiene la obra. Entonces, yo ya sé dónde estaban esos daños. Por lo tanto, lo que tengo que chequear ahora es que los daños están y no hay ningún otro daño, aparte de ese. Siempre se tiene que manipular con guantes porque las manos tienen una grasa que ensucia, aunque no se note, ensucia las obras y los marcos también, por supuesto. Es muy importante envolverlo con este papel especial y luego con este otro papel que es un poquito más grueso, que es el Tyvek, que permite que la obra esté bien aislada en términos de temperatura y humedad. Siempre hay una variación en el transporte, es bien difícil de controlar, pero esto permite amortiguar un poquito esos cambios. Yo acá veo distintas partes en que la capa pictórica se salió. Pero esta obra, si está viajando, quiere decir que la conservadora evaluó y consideró que está estable, que no se le van a salir más partes, que podía viajar, digamos. Entonces esta está ok. El montaje, una vez que llegan las obras al sitio de exposición, se desembalan las obras que vienen en sus cajas y se inicia el proceso de distribución de las obras de acuerdo a la secuencia que se tiene ya programada como guión museográfico. Y eso va a depender también de las condiciones que nosotros encontremos en el lugar de la exposición. Me refiero específicamente al tipo de muro, tipo de sala, al tipo de iluminación que se tenga y ahí se tiene que ir adecuando las obras, digamos, al muro. Yo pondría el Benito Rojo ahí. ¿Ya? Ahí. Ahí. O paso al entrar. Ahí. Porque no tenemos otro espacio. Bueno. Y fíjese, este lo voy a poner aquí. Ya. Entonces. ¿Dónde? En la entrada ahí. Ya. Falta una espumita. Este, ¿dónde lo ponemos? Un día de Santo Domingo acá. ¿Ya? El más delgado. ¿Qué? El San Jerónimo. ¿Cómo el centro de ahí? Con el Cristo de la Caña al lado. Y esos dos, los dos europeos ahí. Entrar aquí es como retroceder varios siglos. Es realmente increíble poder esto, apreciar, es una exposición de la cual no se está acostumbrado aquí en Puerto Montt. Creo que es un aporte bastante importante al colectivo de Puerto Montt, a las personas que realmente les gusta el arte, apreciar todo tipo de arte. Creo que son muy necesarias y creo que su itinerancia, así como otras que han pasado por acá de otro tipo, es fundamental. Encontré que la data de los cuadros son muy antiguos y como se preservan, en realidad es impresionante. En una itinerancia de este tipo, es fundamental el apoyo que prestan los profesionales de cada uno de los museos. Ellos no solo participan del montaje de la exposición, sino que son quienes quedan a cargo una vez que la muestra está instalada. Para poder llevar la exposición a cada una de las regiones, se extreman las precauciones en su traslado y manipulación para evitar que las obras sufran daños. Al momento del embalaje, se hace una minuciosa revisión, donde se consignan todos los detalles de cada una de las pinturas. Nosotros en este momento acá estamos procediendo, digamos, a embalar las obras que posteriormente se van a ir a Punta Arena y el proceso nuestro es llegar acá y desmontar las obras y después embalarlas y ubicarlas en sus cajones correspondientes que ya están designados. Y después las vamos a colocar dentro del camión que tenemos ahí afuera, lo cual, aparte de todas las protecciones que las obras llevan, le vamos a dar una sobreprotección exterior, que es un politileno, para más seguridad, digamos, por la travesía que va a tener esta embarcación. Pero en este caso, digamos, acá dentro del barco, el camión van de una parte, digamos, inferior, van o van, expuestos al, directo, digamos, a la temperatura que se produce en el trayecto. La muestra itinerante del culto al salón ha recorrido más de mil kilómetros, llegando a las ciudades de Rancagua, Chillán y Puerto Montt. Ahora, para llegar al extremo sur del país, debe navegar tres días por los fiordos australes para desembarcar en Puerto Natales y luego llegar a la ciudad de Punta Arenas. ¡Gracias! 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 La diversidad de los visitantes y un promedio de 3.000 personas acudiendo a la muestra da valor al esfuerzo y trabajo de realizar la itinerancia. Además, en cada ciudad, el Museo Nacional de Bellas Artes realiza un seminario para profesoras y profesores de artes visuales y una capacitación para quienes guiarán la exposición. Tanto el Museo como la Fundación Itaú tienen la preocupación de no hacer una exposición e instalarla y dejarla en algún lugar, sino que preocuparse de las formas y medios con lo que esta exposición llega a las distintas audiencias. La capacitación consiste en entrega de contenidos, contextualizar y problematizar los temas de la exposición y metodología de análisis, comparación y aproximación a la obra de arte. Que el Museo Nacional de Bellas Artes esté acá, en Magallanes, inaugurando una muestra es un hito importantísimo. Creemos que es fundamental que el acervo cultural de los chilenos, que está en una gran exhibición anclada en los museos nacionales, pueda ser llevada hasta las regiones. Ese impulso que se ha dado al desarrollo de ciclos de itinerancia, creo que ha acercado muchísimo a distintas ciudades y es una labor que debe continuar. Es importante buscar aliados para concretar este tipo de proyectos que contribuyen y fortalecen la identidad cultural. Para nosotros la itinerancia realmente es un éxito porque sentimos que por las cifras de visitas, de público que tienen en regiones, por los contactos que uno genera con las contrapartes locales, por la misma curatoría, por la selección de las obras, es un proyecto tremendamente valioso y también sentimos que así logramos que la gente en regiones pueda conocer obras que son tan importantes para el desarrollo cultural de nuestro país, para la historia del arte aquí en Chile y tenga la oportunidad de conocer obras como reales, obras originales de artistas importantes chilenos. Tratar de trasladar el museo es también tratar de integrar las regiones. Recordar que Chile no es solamente Santiago, un poco en esa perspectiva estamos intentando mover el museo, sacarlo de su centro y que de provincia puedan tener la oportunidad de ver las mismas obras que se ven en Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!